Hola gente, ¿qué tal estáis? Aquí MasiGain de nuevo para continuar con la aventura de nuestro querido Fabio a ver si hoy conseguimos hacernos la fortaleza del druida que vaya tela lo que nos costó repudiar el ataque una vez que recuperamos nuestra forma Yo la verdad es que no me esperaba que perdiera el control de todas las tropas cuando fuimos a ver al sacerdote a esa isla que nos hizo recuperar la forma nos dijo, no, tu mera presencia bastará para recuperar para quitarle el embrujo o el hechizo o lo que sea a tus hombres y digo, ah, estupendo pero es que no pude controlarlo entonces si no puedo controlarlo, ¿de qué me sirven? hicieron lo que les dio la gana entonces perdieron la batalla y los otros verdes, los del druida se vinieron arriba y me dieron para el pelo y me costó bastante recuperar la situación así que nada, no me enrollo más vamos a ello y a ver si conseguimos hacernos con la fortaleza y continuar con la historia que la verdad es que no me acuerdo si le queda mucho así que nada, vamos a ello vamos a ver que yo me estabilice eso bueno, aquí teníamos un grupito de soldados ¿quién dice que tiene? no temo a la muerte ¿esto de aquí tiene algo? ¡arqueros preparados! ¿o qué tiene algo? no, porque no hay suficiente campesino, ¿no? bueno, no sé total, el caso esta gente de aquí más o menos ya los conseguí controlar lo que pasa es que tienen una habilidad para entrenar entonces este héroe, por ejemplo que a cierto tiempo consigue tener nivel 12 pero bueno, como conseguimos eliminar unos pocos este por ejemplo de aquí está entrando y saliendo entrando y saliendo es un coñazo pero bueno, creo que esta vez lo podemos conseguir gente simplemente nos venimos por aquí ni nos cargamos la puerta ni nada porque es que ya las han reparado voy a voy a sacar un poquito más de población porque en verdad dadme un blanco por mercurio aquí cuántos hay que hay 38 legionarios de donde esta gente colgado a la vida ¡arqueros preparados! 38 legionarios y 29 arqueros con eso no tenemos suficiente y después aquí tenemos 45 legionarios y 18 arqueros no tenemos suficiente aquí hay un montón de gente voy a... vamos, es que he fijado es que he fijado la gente que hay aquí que tú dices sí, sí pero si nada más que hay 10 10, 10, 10 digo sí pero mira, nada más que los guerreros estos valen una barbaridad y si encima están viniendo por mí yo me cago en la puta ¿por qué no hay víveres, tío? ¿me han dado una de víveres allí, hombre? ah, esta era la fuerte, ¿no? esta era la fuerte disculpadme un segundito, gente que me parece que me han llamado un momento un poquillo no es el suyo pero un segundito, ¿vale? bueno, gente disculpad por el corte me estaban llamando no podía desatender la llamada eran las cosas por las que uno quiere independizarse, ¿no? está tú en tu casa tranquilo y no pasa nada pero bueno volvemos a a la partida vamos a ver estos soldados a ver qué coño les pasa que tienen hambre voy a mandarles la mula a ver cuánto les dura la mula ahí está llegando venga, coño no tarda nada atentos atentos a la mula a ver cuánto va perdiendo según se acerca ¿quién me está atacando? ah, el jefe normando aléjate, aléjate aléjate siempre dispuesto que me ha matado a uno el truco para cargarte a estos soldados ganaremos la batalla es con siempre dispuesto aunque bueno eso en verdad es para los guerreros estos son jefes normando los jefes normando conforme te van golpe hostia se acaban de comer todas las reservas ¿en serio? que yo tanta gente tengo aquí que mal voy a tener que hacer más más compras de víveres voy a darle un poquito a esto para aumentar el nivel de víveres y tal y ahora vamos a atacar mira, a ver otro peronino otro jefes normando venga, venga, venga venga, venga pensado ganaremos la batalla la batalla luchar y ganar por mercurio esta gente no tiene otra cosa que hacer que mandar jefes normando porque ahora mismo no se pueden permitir otra cosa ¿sabéis? que nada más que tienen a este de nivel 1 y a este de nivel 1 que vosotros diréis y yo tampoco fa tanto de verdad está tardando tanto en esto y yo diré sí lo siento pero sí porque no quiero que me den pa'l pelo no quiero tener que volver a sacar otra vez más tropas y tropas una universidad siendo atacada un jefe normando ¿no? no quiero sacar más tropas y tropas y tropas siempre dispuesto luchar y ganar coño ¿y esta gente que hace aquí? ¿what the fuck? es hora de avanzar me batiré hasta la muerte se han cargado el foro por delante pero yo no lo puedo capturar ¿por qué? porque es azul que Marte nos guíe y nos da este cat aquí mira Tiberius Livio ay Tiberius bueno en total eso la gente seguimos con esto de aquí necesitamos mucho más fíbre lo siento pero es así vosotros ¿os vais a quedar algún día quietos? ¿o cómo va la cosa? ¡Arqueros preparados! por Mercurio ganaremos la batalla ¿qué ha pasado con los legionarios? ¿han muerto todos? ¡Adiós! ¡Dialwin Blanco! esto es un truco un poco sucio gente pero Guillo ¿qué quiere que te diga? es lo que es cargándote al héroe ya los guerreros pierden nivel si no tuvieran druidas claro como tienen druidas hago la leche con los paridos por Apolo por Apolo luchar y ganar no temo a la muerte ¡Arqueros preparados! la batalla me llama por Mercurio no temo a la muerte venga cárgatelo 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 estupendo y ahora por el resto por ejemplo por ejemplo este el mando que nos está dando lo de Dios venga 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 ¡Arqueros preparados! Ahora hay que sacar otra vez gente En fin Venga Vamos a darle al pausa Vamos a sacar todo de esto Vamos a incrementar la población 40, 50 y 60 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Más gente normando En fin, lo que os he dicho Vamos a enviar Siempre dispuesto Por mercurio Probarán el filo de mi espada Dadme un blanco Por apolo Luchar y ganar Probarán el filo de mi espada Ahora arquero Y más legionario Que jugada más sucia Ya bueno Pero bien No temo a la muerte Por mercurio Sacerdote Que los podría sacar Dadme un blanco Segundito Vamos a quitar esto Sacerdote Veniros para acá Para curar A miso A los dioses Siempre dispuesto ¿Ves lo que os digo? Ya nada más que me quedan 18 legionarios O sea Es un flipe de la vida Ganaremos la batalla No, es que me voy a traer Presenta la guardia Para que dé un poquito De mandanga La cosa No temo a la muerte Es que se los cargo De un golpe Una vez que ya tienen Menos vidas Se los cargo Por mercurio Luchar Y ganar Por eso De hecho bien En mandalo Uy Mira Aquí por ejemplo Ya no hay vibro Probarán el filo De mi espada No temo a la muerte A ver los sacerdotes Si no tardan mucho Vamos a detener esto Vamos a dejar Algo de víveres Ganaremos la batalla Dadme un blanco Venga por favor Siempre dispuesto Vamos allá Que Júpiter Sea contigo ¿Dónde vais vosotros? Los dioses Están con nosotros Vale Esta gente ya ha comido Así que vamos La batalla me llama Y el nota este También está aquí Vale Mi magia está A tu servicio Antes morir Que retroceder Vale Y voy a mandar A los arqueros Chupendo Vamos a mandar Más de esto Hay un nota aquí Ganaremos la batalla Que Júpiter Sea contigo Poro poro Venga hay más gente Vámonos Vamos Los dioses Están con nosotros Por mercurio Por mercurio Acabará a los dioses Venga No quería pelear Pues toma pelear Luchar y ganar A ver Los campesinos Ahora mismo Quid nobi De quid nobi Nada Así será Vamos allá Venga Que ya me estoy cansando Un poquito De las acometidas De esta gente Así que Vamos a ir Todos A una Hasta aquí Probarán el filo De mi espada Siempre dispuesto Aquí poquito a poco Gente Porque si no Se meten en Se van Formando Filas Y al final Los que llegan Primero Los van matando Y no hacemos nada Venga vamos allá Arqueros preparados Luchar Y ganar Un caballo Pero con el caballo Voy yo solo Probarán el filo De mi espada Por Apolo La batalla Me llama Arqueros preparados La batalla Me llama Hombre Lo bueno de esta posición Es que nada más Que te pueden venir Por un lado Dadme un blanco No temo a la muerte O sea Puedo coger por ejemplo En menos de O sea Arqueros preparados Los 27 legionarios Luchar Y ganar Ahí está A ver Mi mafia Status ¿Vis? ¿Vis? No. No temo a la muerte. ¿Qué veis? Es que me han mandado cuatro. ¡Adelante, breguemtianos! ¡Ale, mi centurión! ¡Vámonos ahí, que nos vamos! ¡Ale, ale, ale! ¿Agradará a los dioses? ¡La batalla me llama! Probarán el filo de mi espada. ¡Siempre dispuesto! Probarán el filo de mi espada. ¡Por Apolo! ¡Siempre dispuesto! ¡Luchar y ganar! Probarán el filo de mi espada. ¡Luchar y ganar! ¡Ganaremos la batalla! ¡Qué fuerte, tío! ¡Me la han quitado al final! ¡Venga, hombre! ¡Atacable! ¡Por mercurio! Me voy a tener que empezar ahora a plantear de hacer otro tipo de guerrero. ¿Por qué vamos? ¿A qué hago? Nada más que pretoriano. Como ya haga pretoriano, os voy a cagar, se va. ¡Arqueros preparados! ¡Ale, toalla ese! ¡Ale, fuerte! ¡Ale, que no te lo carguen! ¡No te lo carguen! ¡Ojo, que lo mismo me tengo que retirar, eh! ¡Antes morir, que retroceder! ¡Alaro, tío! ¡No te preocupes! ¡Vamos a retirar! ¡Vamos a retirar! ¡Y a sacar pretoriano, se va yo! ¡Vaya harta! ¡Fortuna y gloria! ¡Se presenta la guardia! Bueno, pues nada, gente. Lo vamos a tener más complicado de lo que yo pensaba. Voy a hacer un pequeño corte otra vez, porque es que... ¡Vaya tela! Con los druidas de los cojones. Se está costando más de lo que yo esperaba. Y todo por la maldita manía de no... De no darme un caballito, porque yo con el caballito... ¡Oh! Con el caballito tuviera eso ya de maravillas. Ve, ahora ellos han vuelto a recuperar las... Las de estas. ¡Fortuna y gloria! ¡Antes morir que retroceder! ¡Fortuna y gloria! Para ver, claro, los pretorianos... Los voy a reventar, pero al mismo tiempo no. Porque cuestan bastante oro. Ya estamos otra vez con las mismas tonterías de siempre. Ahora gente para arriba. Gente para arriba, gente para abajo... Esto es un asco, gente. Pero un asco. Esta gente puede ir en caballito y yo no puedo ir en caballito. Y como no me puedo permitir que cojan esto de aquí... Pues tengo que mandar a los caballeros. Me batiré hasta la muerte. ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! ¡Es hora de avanzar! ¡Es hora de avanzar. Me batiré hasta la muerte! ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! ¡Es hora de avanzar! Me batiré hasta la muerte. Ésta no ha hecho yo. Eh, me han descubierto... la otra aldea que quedaba joder ahora otra vez vuelta a empezar ya vuelven a tener ellos sus guerreros y sus héroes tienen los notas estos rondando por aquí y no se ha empezado ni nada que júpiter será contigo sin víveres que yo podría perfectamente llegar y decir guillo que pasa con vosotros y hace pom 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 y me poscargo pero no, mírame es que no, es que no tengo oro suficiente nada más que he podido hacerse ir lo que voy a hacer es intentar capturar con los caballos voy a intentar capturar esta aldea que me han dicho que no, ¿no? porque está esta gente aquí qué pesado, chaval y yo sin oro no tengo oro porque no tengo población no tengo población porque ename qué asco 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sacamos víveres y le damos que Marte nos guíe de aquí a que capturen esta van a tardar un rato y yo mientras puedo saca campesinos y comida listo para la batalla sobre todo campesinos con la comida la puedo fabricar yo corre que no os importen esa gente corred a lo mejor con los caballitos la lío mira, a ver Morgata ya la cogen y como estas druidas son tan fuertecillos y yo ¡Por delante! Me batiré hasta la muerte es hora de avanzar vale vamos a ir haciendo eso guerra de guerrillas que se le llama Y ya está, y poquito a poco Hostia, me he colado con la población, quizás Porque la última hora tengo 100 Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe Hay alguien por aquí, en el puerto o algo Es hora de avanzar Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Seguí capturándolo Lo están intentando Conseguí el puerto, y el puerto no lo pueden conseguir Porque es del azul ¡Por delante! Esto que a mí Me guía hincha de campesino Nada más que de campesino se vive Venga, hombre Un poquito más de... Venga, contra el jefe normando este no puedo ir ¡Listo para la batalla! Contra el jefe normando no puedo ir Me batiré hasta la muerte ¿Por qué no puedo ir contra el jefe normando? Porque este tío me destroza los caballos Así que nada Vamos a darle una vez más Que vamos a quitar esto Ya, ya lo sé que está haciendo, papá Pero ¿y qué le hago? Lo bueno es que se están centrando también en las construcciones azules ¿Y no se dan cuenta? Mi magia está a tu servicio Vale No, coño, esto no Muere La R Venga, más pretoriano Todo esto que yo ya he perdido a Fabio Agripa Vale, ya lo he perdido, ¿no? Venga, y esto también Esto sigue mandando a sus campesinos Y ahora vamos allá Agradará a los dioses Bueno, date cuenta Que lo primero que tengo son Princeps O sea Cacharro de esto Es lo primero que debo sacar Más arquero ¿Y por qué estoy recibiendo campesinos? ¿Quién de nuevo? Sí Enseguida Para servirte A tu servicio Bueno, vamos allá Por Apolo Por delante Por delante Ya necesito encontrar a su héroe Arqueros, preparados Arqueros, preparados Es hora de avanzar Es hora de avanzar Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Pausa Pausa Hacemos un cacharro de esto grande Así lo haré Y lo metemos a todo Excepto los campesinos Sí, señor Sí Como órdenes Como órdenes Sacamos más arquero Los dioses están con nosotros La batalla me llama Dadme un blanco Listo Listo para la batalla Listo para la batalla Por Mercurio Que Marte nos guíe Que Marte nos guíe Listo para la batalla Que Marte nos guíe Por delante Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte O capturar algunas aldeja O capturar algunas aldeja O capturar algunas aldeja Es hora de avanzar Es hora de avanzar Es hora de avanzar Ganaremos la batalla Que Marte nos guíe Que Marte nos guíe Está costando Porque no Ya lo he dicho No O sea No es por No es por nada Pero es que Es que cuesta la vida Tío Si no tengo un ejército Que comandar ¿Cómo lo llevo De un lado para otro? Es que voy con unidades sueltas Es hora de avanzar Voy con unidades sueltas Y esta gente Van sacando héroes Cada dos por tres Cuando ya tengan esta gente Entonces tendré unidades Entonces sí que podré Hacer lo que yo quiera Pero mientras tanto Me batiré hasta la muerte Arquero De nivel 30 El caso es que aquí Sigo teniendo 100 de población Debería de tener Muchísimo más Donde está Fabio Aquí Que Júpiter Sea contigo Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Listo para la batalla Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Que Marte nos guíe ¡Adelante! Míralo Es que no me dejan tranquilo Ni una sola vez Y no puedo reclutar más gente Porque es que no tengo más Así que nada Vamos a ir un poquito A lo que viene siendo El ataque Apolo Porque qué Si no No temo a la muerte Fortuna y gloria Es hora de avanzar Yo no sé Ni lo que estarán Haciendo esta gente Por aquí arriba Por delante Listo para la batalla Luchar hasta morir Es que tengo 50 unidades La batalla me llama De guerrero O sea que Probarán el filo de mi espada ¡Adelante pretorianos! Vamos a regruparnos un poco Porque el que hay no Voy a intentar Coer por las espaldas Y Y cargármelos a todos Voy a seguir produciendo Hostia que me he quedado Joder Fortuna y gloria Por mercurio Vosotros para acá Antes morir Que retroceder Y mientras voy ahí Dándole esquinazo Que Marte nos guíe Con los equites Debergo que hay no Vamos a regruparnos un poco Vamos a regruparnos un poco Vamos a regruparnos un poco Mire, 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 mire Que han conseguido capturarles esta aldea A los azules ¡Loco! Es hora de avanzar ¿Qué intenta entonces capturar yo esta aldea? ¡Me batiré hasta la muerte! Vamos a distraerlo Porque es que si no Me van a descubrir Estas tropas de aquí Es hora de avanzar ¡Por delante! Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Vale No les ha pasado nada Estupendo ¡Por delante! Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Necesito capturar esto Ni de coña ¡Por delante! Que Marte nos guíe Vamos a ir para acá Agradará a los dioses No temo a la muerte No temo a la muerte ¡Por delante! Vamos por aquí ¡Fortuna y gloria! ¡Que Marte nos guíe! Vamos a ir por el paso De las termópilas Y a ver si hay suerte ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Tira para allá! ¡Por delante! ¡Listo para la batalla! ¡Que Marte nos guíe! ¡Por delante! ¡Vos delante! Los encontraron ¡Mierda! ¡Por Mercurio! ¡Novecientos revives, tío! ¡Arqueros preparados! ¡Dadme un blanco! ¡No temo a la muerte! ¡No temo a la muerte! Prefiero que me llegue la comida Antes de que... ¡Luchar hasta morir! ¡Arqueros preparados! ¡No temo a la muerte! Venga, vamos allá ¡Ganaremos la batalla! ¡Que Marte nos guíe! ¡Venga, voy a tener que sacar más de kit! ¡Para servir! ¡Adelante, pretorianos! ¡Adelante, pretorianos! Que Júpiter sea contigo Fortuna y gloria Venga, no puedo tardar más Vámonos, vámonos, vámonos ¡Adelante, pretorianos! Fortuna y gloria ¡Adelante, pretorianos! Es hora de avanzar Bueno, vamos a intentarlo por aquí, gente Si no lo conseguimos, ya, no sé Me salgo y lo pongo más facilito Porque, vamos, otra cosa ya... ¡Se presenta la guardia! ¡Luchar y ganar! Vamos a ver ¡Por Apolo! Que se lleven esta gente primero los palos ¡Luchar y ganar! ¡Fortuna y gloria! ¡Se presenta la guardia! ¡Y los arqueros! ¡Vamos! ¡Arqueros preparados! Me queda un poco por el camino No sé si lo van a conseguir, gente Por Mercurio ¡Que lo conseguimos, gente! ¡Que lo conseguimos, gente! ¡Gente, que lo conseguimos! ¡Vamos, que lo conseguimos! ¡Bueno, que lo conseguimos! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Que lo conseguimos! ¡Que lo conseguimos, gente! ¡Arqueros preparados! Sí, 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 todo lo que tú quieras Pero... ¡Adelante! Sí, lo pringado, de la vida Que sí Que lo hemos conseguido ¡Adelante, pretorianos! Vamos a caer como si no hubieran mañana Que no hay oro Que no hay oro, me cago en la mano Ahora no hay oro ¡Antes morir que retroceder! Que nos están haciendo foco, gente ¡Adelante, pretorianos! ¡Fortuna y gloria! La batalla me llama ¡Arqueros preparados! La batalla me llama ¡Arqueros preparados! No temo a la muerte No temo a la muerte ¡A por ellos! ¡Vamos allá! ¡Arqueros preparados! ¡Venceremos! Así, sí, coño Así, sí Antes morir que retroceder Vamos a retroceder Vamos a retroceder Por si acaso Vale Vamos a pausar, gente Vamos a enviar ayuda ¿Cómo se envía ayuda? Haciendo así ¡Po, po, 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 po! Vamos a ver Vamos a sacar un par de guerreros Ah, que no tengo oro Vale Fabio Agripa Se presenta a la guardia Luchar hasta morir Todo a golfe Las cosas como son Vamos a cargar al héroe Sus tropas bajan de nivel Así que ahora Seguir matando Agripa está bien Tenemos 13 Vamos a dárselo Se presenta a la guardia ¡Adelante, pretorianos! Antes morir que retroceder Se puede capturar la cacharra esta, ¿no? ¿Verdad? Fortuna y gloria Vale ¿Y le quites? Sí que sí, no le quites, ¿no? Vale A ver, a tú cómo me voy a flipar yo A ver, a ver, a ver Ha llegado la hora De que el gobernador de Dacia Pague su traición Marcharé con mi ejército Y me haré con el control de Apulum Mi padre será vengado Los objetivos han cambiado Muy bien Ahora los verdes se van a hacer otra vez Con los azules Bueno, pues antes que Voy a hacerme con Esto Probarán el filo de mi espada ¡Siempre dispuesto! Vale Fabio Agripa Por fin, tío Por fin De verdad Lo que he esperado yo Para que tú seas general ¡Va por ellos! Venga Disuelve el ejército ¡Venceremos! ¡Adelante, pretorianos! ¡Adelante, legionarios! ¡Ganaremos la batalla! Me batiré hasta la muerte ¡A mí, la legión! Vale Luchar y ganar ¿Y cuánto se puede tardar En encargarse con los hechos? ¡Por Apolo! Luchar y ganar ¡Siempre dispuesto! Probarán el filo de mi espada Mi magia está a tu servicio Así lo haré ¡Luchar y ganar! ¡Es hora de avanzar! A ver Ahora esta gente Van a venir A hierro por mí Y eso yo no lo puedo permitir Mira, mira, mira Escúchame, escúchame Que están ellos también Con esta parte de aquí ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Mira, mira, mira La cantidad de gente Que están sacando ¡Pum, pum, pum! Pero vamos Tiempo al tiempo, señores Lo vamos a dejar aquí Porque se ha hecho Bastante largo La duración de la grabación Y nada Vamos a dejarlo por aquí Continuamos con la siguiente Parte de De La misión Lo voy a pausar Porque mientras los otros Se están moviendo Yo no estoy haciendo nada Lo dicho Lo dejamos aquí ¡Uff! Maldita sea Lo que nos ha costado Conseguir Tener la fortaleza Esta Y ahora no solamente Es suficiente con eso Sino que ahora encima Tenemos que hacernos Con las otras dos Fortalezas O sea, que es esta de aquí Más La de Apulum Que Apulum en verdad No me importaba mucho Porque tú dices Bueno No tiene No tiene coliseo No tiene forma de sacar héroes Pero bueno Esta de aquí ya sí ¿Sabes? O sea, no tiene murallas Pero Tiene Tiene para sacar héroes ¿Sabes? Y tiene un par de aldeas también Bueno, con dos aldeas Con tres aldeas No sé yo si van a poder hacer mucho Yo tengo las mismas Y Mira tú Me batiré hasta la muerte Bueno Lo importante es que ya tenemos Héroes Que es una manera Mucho mejor La batalla me llama De comandar los ejércitos A Fabio la voy a mandar para acá Para que Para que mentirnos Y Y a esta la voy a sacar desde aquí Le voy a ir sacando los héroes poco a poco Los guerreros poco a poco Voy a mirar a ver una manera de Sí, hombre Interés se había pedido encima Tequilla Voy a sacar una manera de Intentar buscar una manera De conseguir dinero aquí Aunque bueno Casi todo está hecho Lo único que haría falta Lo bueno de aquí es que puedo entrenar Lo bueno de aquí es que puedo entrenar Voy a sacar esto Y de momento Esto Erigir altar de Thor disponible What? Ah, vale Como que ya lo tengo, ¿no? Vale, vale Entonces voy a sacar esto Para que ganen experiencia Porque sí, vale Este tiene nivel 50 Pero es que este tiene nivel 8 Entonces con esto No hago mucho, ¿vale? Entonces eso Espero que os haya gustado Que no se os haya hecho muy pesado La verdad es que No esperaba que durara tanto el vídeo Voy a hacer Seguramente habré hecho algún que otro corte Porque Es ver Lo mismo una y otra vez Hemos tomado la buena decisión De sacar A los pretorianos Que han podido Aguantar un poquito más Hemos Tomado la buena decisión De venirnos por aquí Atrás también Para tener que evitarnos De estar rompiendo Ay, esto está roto Tener que estar rompiendo Las murallas Enfrentándonos a los arqueros En fin Ahora lo único que hace falta Es sacar Dos o tres héroes más Y nada Para arriba, para arriba, para arriba Y hasta conseguir Eh... Terminarlos la aventura Que yo creo que para el siguiente capítulo Debería de estar ¿Vale, gente? Pues nada Venga, hasta luego ¡Vale, gente!